El Ministro de Defensa informó que serán unos 80 los efectivos militares que trabajarán en el control de las cárceles. Por otra parte, Huidobro confirmó que está llegando el escáner y que se implementará este mecanismo a la brevedad. Nosotros ya lo teníamos previsto esto, ¿no? O sea que ya teníamos tomadas previsiones al respecto. Por otro lado, los escáneres especializados creo que están llegando hoy al puerto. Hay que entrenar a la gente en el uso de esos artefactos. Tenemos a personal y abogados de las tres fuerzas diseñando un manual de procedimientos. Calculamos que vamos a andar alrededor de los 80 hombres permanentes y mujeres ahí en esa labor. Hay que construir instalaciones adecuadas. Nosotros vamos a hacer a la brevedad posible mañana. Comienzan reuniones ya técnicas por la tarde entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para ver los detalles. Y bueno, a la brevedad posible estaremos haciéndonos cargo de esta función.